Tuffgarden, junto a la entrada principal del Auditorio Felipe VI, acogerá mañana viernes la actuación de José Ortega Manzanita. El artista interpretará su propio repertorio y también muchos de los éxitos de su padre, como Ramito de Violetas, La Quiero a Morir o Verde. La apertura de puertas del Tuffgarden será a las 6 de la tarde y la actuación comenzará a las 9 y media. La entrada es gratuita para todos aquellos que lleguen antes de las 8 o hasta completar aforo. El concierto tendrá un carácter benéfico en colaboración con la Asociación Paula y la Fábrica de Médula, dedicada a fomentar la donación de médula ósea, sangre y plasma.